Hola a todos, este vídeo está dedicado a una consulta que me habéis realizado en alguna ocasión y es, tengo una roseta de telefonía que no tiene línea. Destapo la misma y encuentro un cablecito partido, un cablecito suelto y no sé dónde va conectado el mismo. Pues bien, vamos a ver en este caso dónde iría conectado el cable que tenemos suelto, que sería este de aquí. Pues bien, lo primero que tenemos que fijarnos es que si tenemos una roseta, como es este caso, que nos llegan dos cables desde el exterior, donde veamos una pareja de cable conectadas, que sería esta, este primero y este segundo, la segunda pareja de cable lo tenemos que conectar en paralelo en el mismo sitio. Por lo tanto, una toma iría aquí, como veis, los dos cables, y la otra toma iría aquí, al otro punto donde tenemos el otro cable. Esa sería la primera forma de conectarlo. Si no vemos claro o solamente nos llega un cable, lo segundo que tenemos que fijarnos es donde vemos un rabillo de cable y no vemos uno que salga hacia él. Por ejemplo, en este tornillo estamos viendo que hay dos rabillos de cable. Uno corresponde al cable que tenemos conectado en estos momentos y el otro es del cable que se ha partido. Por lo tanto, el otro que se ha partido iría aquí. Tendríamos que pegar el mismo, desenroscar y volver a colocar el cable en el tornillo. Otra manera de identificar dónde irían las líneas de cable. En rosetas que estén identificadas como antiguamente se hacía, con L1 y L2, esta tiene más serigrafía, como es L1, L2, TS, TX, 2T, pues bien, donde veamos L1 y L2 es donde tenemos que meter, conectar los dos cables de entrada de señal, los que darían señal al teléfono. Y ya el último sistema, que es el siguiente. Apartamos los cables para que se vean mejor. Tenemos una toma de conexión RJ11, que tiene seis pines, seis terminales. De esos seis terminales vemos que está vacío el de la izquierda, verde, marrón, blanco, rojo, vacío a la derecha. Por lo tanto, de seis ya solamente tenemos cuatro cables. Y de esos cuatro cables, si nos fijamos, tenemos el verde a la izquierda, marrón centro, blanco centro, rojo a la derecha. Los dos cables centrales, que serían en este caso marrón y blanco, son los dos que nos van a llevar la línea a nuestra toma de salida hacia el teléfono. Por lo tanto, donde veamos el marrón y el blanco, en este caso, seguimos los cableados y nos llevan a este punto y el marrón a este otro punto. En este caso, por si no lo he comentado antes, el otro cableado que tenemos es el correspondiente a la otra roseta que podamos tener en la vivienda. Por lo tanto, tiene un cableado de entrada de señal y una salida hacia el resto de rosetas de la vivienda. En esta que tenemos aquí, que no tenemos L1 y L2, lo mismo. Nos fijamos cuáles dos son los dos terminales centrales, que en este caso es el rojo y el verde. Separamos los cables y no los vemos bien, para identificarlo como corresponde, que veamos luz suficiente. Pues bien, identificados esos dos, ya sabemos que corresponden a estos dos, por lo tanto, son donde conectamos la línea de entrada a la roseta. Son las tres maneras fáciles de poder identificar dónde va el cable que se nos ha soltado. El rabillo, L1 o L2. Si tenemos otro cable en paralelo con el que tenemos partido, conectaremos 2 y 2. Y ya por último, si no lo vemos claro, guiándonos por los dos cables centrales del conector ACJ11. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.